Demostramos que las crisis son pruebas, pero también oportunidades para los pueblos. La oportunidad de ponerse de pie, de unirse, de construir armonía y en paz construir el presente y el futuro. Por eso, muy contento de que hoy se realice este segundo encuentro de negocios impulsando juntos a Guerrero.